Y como su opinión sí cuenta Noticias Univisión Colorado, queremos saber qué piensa usted acerca de este tema. Y esta es la pregunta del día de hoy. ¿De qué forma el abuso policial y prepotencia se podrían evitar, además de leyes para proteger a ciudadanos? Recuerde ingresar a nuestra página de Facebook de Noticias Univisión Colorado y dar su opinión. Sus comentarios los daremos a conocer, ya lo sabe, en nuestra edición de las 10 de la noche en vivo.